En México, la muerte de una niña de tan solo 5 años a manos presuntamente de militares ha causado gran conmoción e indignación. Este fin de semana, sus familiares la despidieron entre llanto y exigencias para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, haga justicia. Incluso, las Naciones Unidas condenó los trágicos hechos. La historia completa la tiene Sandra Arguelles desde la Ciudad de México. Ella nomás vino a darme mucho amor, muchas alegrías. Con profundo dolor, familiares dieron el último adiós a la pequeña Heidi Mariana Pérez, quien murió el pasado miércoles tras recibir un balazo en la cabeza, presuntamente por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tíos de Heidi cargaron el féretro y lo subieron a una carroza blanca que la llevaría a su última morada. Con la voz entrecortada y gran impotencia, la mamá de Heidi habló por primera vez y aseguró que luchara para hacer justicia para su chiquita de 5 años. Porque quiero justicia y yo voy a descansar hasta obtenerla, porque era mi bebé. Ella no hacía mal, ella no hizo nada malo en esta vida. Ya en el panteón, la lluvia caía mientras los mariachis entonaban hermoso cariño. La abuelita de Heidi sostenía fuertemente entre sus manos un peluche rosa, el juguete favorito de su nieta. Segundos después se abalanzó al ataúd con gran tristeza. Al término de la misa de cuerpo presente, fueron soltados globos rosas que se perdieron al elevarse en el cielo. La señora Cristina exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se castigue a los culpables. Él también es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar. Por su parte, Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, le aclaró al mandatario mexicano que no existió un enfrentamiento, sino una persecución a balazos. Si la Secretaría de la Defensa Nacional es una investigación, carece de credibilidad y carece de imparcialidad. Le compete a la Fiscalía General de la República hacer una investigación. En tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México condenó enérgicamente los hechos. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Gracias. Gracias.